Me dice que no me quiere Y yo le digo que si Se pone amarilla después coloral Y calla que calla no quiere ni hablar Un rato amarilla y otro coloral Vaya usted sabe Vaya usted sabe Vaya usted sabe Por lo que será Estás con tu sonrisita Partiendo los corazones Y yo te miro y no miras Sabiendo que estoy de nones Chiquilla no tengas celos Que nunca dudes de ti Y no hay derecho a que venga Ay con celitos de mi Celitos tiene mi niña Celitos tiene de mi Celitos dice que no Y yo le digo que si Se pone amarilla después coloral Y calla que calla no quiere ni hablar Un rato amarilla y otro coloral Vaya usted sabe Vaya usted sabe Vaya usted sabe Por lo que será Se pone amarilla después coloral Y calla que calla Y calla que calla no quiere ni hablar Un rato amarilla y otro coloral Vaya usted sabe Vaya usted sabe Vaya usted sabe Por lo que será La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.